Hola amigos y amigas de YouTube, en este video estuve super emocionada porque ayer me compraron el naracigoto Shelly, esta es su caja cuenta la historia de que es que se fue a la excursión y al momento de ponerse el suéter se cayó y empezó a rodar y rodar y como era cuadrada se volvió a circular y cambió de color su mamá siempre la obligaba a ponerse el suéter tenía una enfermedad como la fiebre pero en vez de eso era al revés o sea que siempre tenía mucho frío entonces trae su suero un chocolatoso dice suero chocolatoso, de la mamá, de mi mamá trae bombones y su tapita estos son sus papeles trae instructivo de cigualichus porque en sí es un cigualichus su cartilla de decoración que hoy la tengo que vacunar su acta de nacimiento y su tarjeta de decorero bueno, estas son las cosas que tengo para mí tengo su traje este no es el original pero como es de peluchito y está bien abrigadito le gusta y este es su chupón lo voy a poner y el agua esa que me venía no era de regalo era así y bueno, esta es Geli está bien bonita es hermosa mírenla la voy a sacar de su de su trajecito y todo es así está bien linda me encantó está bien bonita ya sea la pongo en el traje y lo muevo así porque esto lo tengo que poner y ya me la compraron en mi destroyer de palastriller de palastriller